Cafecito Cultural Dominical 28 de febrero. Muy buenos días, amigos y amigas. Una vez más, buenos días. Cafecito Cultural Dominical con mucha alegría, con mucho sabor panameño, latino, pero para el mundo entero y en todos los continentes, países, lugares, que aunque se ha llegado en un solo audio del Cafecito Espiritual y el Cultural Dominical, un abrazo muy fuerte desde este país tan pequeñito, centro del mundo, corazón del universo, Panamá, que no es solamente un canal físico, pretende ser un canal de amistad y de vida y de esperanza y de progreso para todos nuestros pueblos. Una América Latina golpeada. Pienso en todos los países de la América Latina, desde el norte, también Estados Unidos. Tantos latinos, tantos hermanos y hermanas que viven allá, en Canadá. Luego México, todo Centroamérica, el Caribe, Suramérica. Un abrazo especial a todos aquellos que están también pasando dificultades y que han perdido seres queridos en la pandemia. Un cariño especial y sepan ustedes lo saben bien que siempre mantenemos oraciones y el cafecito no discrimina a nadie. Este servidor parte en sus cafecitos espirituales de la liturgia de la iglesia católica, pero no se limita a ello, ni excluye a nadie, ni tampoco piensa que es lo único y lo mejor, sino que en cada iglesia, en cada religión, en cada creencia, en cada ser humano hay grandes bienes y bondades y está la presencia de Dios. A propósito, a mí me escuchan muchas personas que no son católicas. Algunos directamente se han comunicado y lo sé a través de los reenvíos. Un saludo a los hermanos de las iglesias cristianas, evangélicas, de cualquier clase. Le siento cariño y respeto. A los que no son católicos y practican alguna religión oriental o creencia oriental o praxis, también me saludo mi cariño y mi respeto. A los que no comparten con la fe católica muchas cosas, también me enfoco en aquello que nos une, no lo que nos divide. Y cualquier cosa que les moleste, discúlpenme, pero mi deseo y mi pensamiento va en la línea de que somos una sola humanidad y que Dios está presente en todas las religiones y culturas que buscan el bien. Por ahí esta semana, en el Evangelio, Jesús recordó una norma universal. Traten a los demás como ustedes quieren ser tratados. Entonces, es que el Evangelio parte del humanismo, de lo más humano. Si no somos humanos, no podemos ser cristianos. Quiero resaltar el impacto de los reenvíos, de los cafecitos. Es grande. Ayer, por ejemplo, conocí a un joven. Voy a mencionar el nombre, se llama Germán, que vino desde Montijo. Con Ubaldo y con el profesor Eric, a traernos unas donaciones. Pero más allá de eso, vinieron a compartir una jornada misionera social de este servidor. Llegaron muy tempranito a las 7 de la mañana y después de un desayunito, preparamos medicamentos, varias maletas, algo de comida y salimos por un área visitando varias comunidades como me gusta hacer los sábados o los domingos o a veces también durante la semana dependiendo de los compromisos. Y esto fue fruto de reenvíos indirectos. Se conoció y la gente dice que yo quiero hacer algo por lo que se padre hace allá y la gente. Y así muchas personas se están animando. Yo quiero cooperar con un proyectito de unos pollitos o las gallinas ponedoras. O una ropa que quiero enviar. O una comida. O medicamentos. Entonces, si hay un efecto, no solo en los envíos directos, sino en los reenvíos. Y empezamos realmente a hacer de la red social del WhatsApp, a través del cafecito espiritual y del cultural, una manera de ayudarnos y de hacer el bien. Es verdad que todo se puede usar mal. Todo tiene dos, la moneda tiene dos caras. Y desgraciadamente también las redes sociales se prestan para muchas cosas malas. Pero nosotros aquí desde esta tribuna, desde esta plataforma de reflexión, de motivación más que todo. Porque la gente dice, me ayuda, me anima, me levanta el ánimo del día. Porque a veces no siempre tenemos la capacidad interior, psicológica, de levantarnos con ese ánimo y ese entusiasmo. Porque el peso de los problemas, las dificultades, las preocupaciones, quizás es más grande. Y dicen, el cafecito me ayuda. Bendito sea Dios, sea para él la honra y la gloria y no para mí. Solo le pido al Señor que él se haga su voluntad hasta cuando yo pueda. Y si algún día no aparece el cafecito, bueno, ahí quedan los del YouTube para que los sigan escuchando. Cuando yo digo estas cosas, la gente empieza a decir, me ay, ¿qué le pasa aquí? Que se va a morir, claro que no vamos a morir. Ojalá que sea dentro de unos 40 años o 50. ¿Quién sabe? Eso no se sabe. Sin embargo, muy agradecido también por tantas reacciones que, una vez más, repito que no les puedo muchas veces responder como quisiera. Porque me gusta hacerlo personalmente. Pero de vez en cuando me mantengo en el chat con alguna persona que hace tiempo no conocía, porque eso ha ocurrido esta semana también. Personas que tenía años que alguna vez me crucé o se cruzaron en mi vida por alguna razón, sobre todo pastoral, del ministerio. Y hoy nos hemos vuelto a conectar a través de estos audios. Entonces, ayer, en esa visita que me acompañó Germán y Ubaldo, esto no se puede hacer mucho por el tema todavía de la pandemia que no termina. O sea, hay contagios. En Panamá han bajado los contagios, pero no podemos bajar la guardia. Y todavía hay algunas restricciones que ya se están levantando. Pero nosotros lo hacemos, bueno, andábamos cargados de alcohol. Yo estaba teniendo la mano, la tengo como rajada de tanto alcohol que usé ayer. Porque atendimos enfermos y todas estas cosas. ¿Qué hay en esa visita? Bueno, yo siempre vengo muy adolorido, no solo físicamente, sino en el alma y en el corazón. Siempre vengo herido por lo que me encuentro. Ya lo dije en estos días, Olo, por allí lo posteé en una foto. La falta de agua. Ver a una madre caminando un kilómetro con un tanque de agua en la cabeza. Y para cinco niños y para la higiene, para cocinar. Esas ropitas están sucias porque no hay de dónde lavarla. Y todo lo que representa eso para la salud. Esto es impresionante. No se lo puedo describir, hay que vivirlo. La carencia de las viviendas, o sea, todavía el déficit habitacional de dignidad en Panamá, está muy lejos de poderse resolver, sobre todo en las áreas de difícil acceso. Porque es verdad, es más complicado construir. La fundación está construyendo en este momento la segunda casa del verano para una señora que se llama María Morales en la comunidad del Perú de San José de Cañaza. Con cinco niños, una madre soltera, que para ganarse la comida va a pilar arroz. Le dan dos dólares por pilar diez libras de arroz. Yo creo que yo no soy capaz de pilar ni dos. O a veces le pagan arroz para entonces llevarlo y cocinar para sus hijos. Cuando yo veo una madre con el niño más pequeño, tiene como año y medio, y veo, y el más grande tiene quince, veo esas tareas. Yo digo, este es una mártir. Este es una mártir y esclava por siempre de su situación. Pero madre cuidando a sus hijos y yo me he propuesto de que ella debe tener comida cada quince días. Porque ya la sola tarea de cuidar desde ese niño pequeñito a los otros exige, no sé, y ahí hay que hacer algo de que esa mujer reciba el apoyo, así como otras y otros. Entonces, esta ha sido una decisión tomada. Bueno, yo quiero cantar una sola canción porque no va a alcanzar el tiempo, porque tengo otras cosas que comentarle. ¿Cómo no creer en Dios? Yo te llevo desde niño muy adentro, te encontraba en el pájaro y la flor, en la lluvia, la tierra y el silencio, en cada noche y en mi sueño estabas tú. Desde entonces quiero darte siempre gracias, porque puedo darme cuenta de tu amor. Tomaré de tu cuerpo y de tu sangre y por siempre te daré mi corazón. Como no creer en Dios, si me ha dado los hijos y la vida. Como no creer en Dios, si me ha dado la madre más querida. Como no creer en Dios, si me ha dado la tristeza y la alegría, de saber que hay un mañana cada día. Como no creer en Dios, si me ha dado la tristeza y el amor. Como no creer en Dios, si está en las viñas y en el manso trigo. ¿Cómo no creer en Dios si me da la mano abierta de un amigo? ¿Cómo no creer en Dios si lo siento en mi pecho a cada instante? En la risa de un niño por la calle, en la tierna caricia de una madre, ¿cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios si lo siento en mi pecho a cada instante? No tener todo tirado, se necesita autoestima y también dejar la pereza, pero tiene que ver con la autoestima. Yo tengo la suerte de pararme muy temprano, yo por lo menos pienso que uno no puede esperar a ver qué me espera este día, ¿qué me trae el día? Yo a muchos le digo, tienes que pararte antes de que amanezca y le preguntas, te preguntas a ti, ¿qué le puedo yo ofrecer a este día a la humanidad, al mundo? Entonces también hay que dejar la pereza, hay que trabajar, el trabajo dignifica al hombre y es la mejor manera de progresar. Progresar, mire que acabo de decirle que hay que dar comida, que hay casos críticos, pero esos subsidios, como dice el Papa Francisco en la Fratelli Tutti, tienen que ser temporales, tiene que haber una acción conjunta de toda la sociedad del Estado en primer lugar. El principio de la llamada subsidiariedad de la moral cristiana es que el Estado tiene que tomar responsabilidades cuando la institución primaria que es la familia no lo hace. Bajo el principio de subsidiariedad es que el Estado tiene y la política tiene la responsabilidad de velar por los más pobres. Tengo delante de mí la Fratelli Tutti en su numeral 187 en adelante, en donde el Papa se mete ya con el tema de la política, la actividad del amor político. Ese principio de la subsidiariedad y de la solidaridad tiene que contar con políticos con un corazón lleno de amor. Los políticos están llamados a preocuparse de la fragilidad de los pueblos y de las personas. Cuidar la fragilidad quiere decir fuerza y ternura. Escuchen todos de los que aspiran a presidentes, diputados, alcaldes, representantes de corregimiento o cualquier tipo de autoridad. Cuidar la fragilidad quiere decir fuerza y ternura, lucha y fecundidad en medio de un modelo funcionalista y privatista que conduce inexorablemente a la cultura del descarte. El Papa habla mucho de la cultura del descarte es que ya esta persona, esto es un peso para la sociedad, porque está discapacitado, porque no estudió o porque ya está viejo. Nada más terrible, una sociedad que desprecia a los más débiles, a los que por alguna razón no se pueden enrolar ya, digamos, en el camino de una economía como la exige el mundo capitalista. Significa hacerse cargo del presente en su situación más marginal y angustiante y ser capaz de dotarlo de dignidad. Estoy en el numeral 188. Así ciertamente se genera una actividad intensa, porque hay que hacer lo que sea para salvaguardar la condición y dignidad de la persona humana. El político es un hacedor, un constructor con grandes objetivos, con mirada amplia, realista y pragmática, aún más allá de su propio país. Las mayores angustias de un político no deberían ser las causadas por una caída en las encuestas, sino por resolver efectivamente el fenómeno de la exclusión social y económica con sus tristes consecuencias de trata de seres humanos, comercio de órganos y tejidos humanos, explotación sexual de niños y niñas, trabajo esclavo, incluyendo la prostitución, tráfico de drogas y de armas, terrorismo y crimen internacional organizado. Bueno, más adelante, miren qué interesante esto que ha dicho, voy a remarcar esto, los políticos generalmente les preocupa mucho la popularidad, cómo andan en las encuestas y muchas veces se piensan en función de las próximas elecciones y yo les quiero recordar que casi nunca ningún partido político aquí en Panamá repite elecciones. Por qué, no sé, al llegar al poder, no hay mejor una preocupación por resolver los grandes problemas y olvidarse de la popularidad, porque también los pueblos requieren elecciones y muchas veces hay que tener mano fuerte, mano dura y resolver los grandes problemas requiere mucha, mucho coraje, mucha valentía. Y no puedes quedar bien tampoco con todo el mundo. Al finalizar en el 197 del Papa dice, vista de esta manera la política es más noble que la apariencia, que el marketing, que distintas formas de maquillaje mediático. Todo eso, lo único que logra sembrar es división, enemistad y un escepticismo desolador, incapaz de apelar a un proyecto común. Pensando en el futuro, algunos días las preguntas tienen que ser para qué, hacia dónde estoy apuntando realmente. Porque después de unos años reflexionando sobre el propio pasado, la pregunta no será cuántos me aprobaron, cuántos votaron por mí, cuántos tuvieron una imagen positiva de mí. No, las preguntas quizás dolorosas serán, cuánto amor puse en mi trabajo, en qué hice avanzar al pueblo, qué marca dejé en la vida de la sociedad, qué lazos reales construí, qué fuerzas positivas desaté, cuánta paz social sembré, qué provoqué en el lugar en que se me encomendó. Ah, lo beso, beso esto que estoy leyendo. Bueno, se acabó el tiempo. Mañana comienza el año escolar 2021 en medio de la pandemia en Panamá. Casi todo virtual. Quizás más adelante será semipresencial. Un saludo y un cariño especial a los estudiantes, a los educadores y educadoras de este país, para todos los centros educativos. Den al máximo. Espero que puedan dar todos al máximo y los padres de familia también. Que los niños y jóvenes lo primero que puedan recibir es una motivación para que sientan pasión por el estudio. Que Dios les bendiga a todos. Ustedes hagan de comer algo bueno. Yo creo que en mi casa va a haber como macarrones con carne molida así y un poco de queso parmesano encima. Bueno, que pasen excelente día. Dios les bendiga y hasta pronto.